hola eh bueno soy yo Nahual y bueno este es mi primer vídeo haciendo esta forma de acá usando esta herramienta y que bueno por ahí no voy a usarla más seguido, por ahí no me den gana de usarla más seguido porque ya que hice yo, ya que hice yo, ya que hice yo, ya que hice yo bueno por ahí me, me aburre usarla pero bueno este vídeo está comiendo mi ojo, con la boca ehh ehh eehh eeeeeehh ehhh ehhhh eehh ehhhh eeeeehhh ehh bueno también pasa un buen verba, así como está el mundo de stick man y bueno estoy caminando por acá, vieron todo tranquilo, agarra una plantita No me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Ya le doy una vuelta Y estoy mejor Y estoy mejor ¡Ay ay ay ay! ¡Tengo una idea! La idea es Te amo Te amo